Estamos en la playa de South Padre Island, una playa muy linda, muy limpia. Allá está mi hermana con su esposo. Estamos esperando aquí a la familia, un lugar muy lindo que la gente está disfrutando el día. Hermosísima, no venía desde los ochentas, pero después de la experiencia que tuvimos en Cancún, donde las playas son súper, súper, súper sucias. Sucias, sucias, sucias. Aquí estamos a venir cuando ya se está terminando el verano. Estamos en el Best West Hotel Suite. Muy bueno. Aquí estamos disfrutando. Dura 96, pero está todo hermoso. Está la gente disfrutando con su familia. South Padre Island. No necesitamos ir tan lejos para poder disfrutar de esta. Están cerca de mí, a seis horas. Hermosa, hermosa. No está tan crowded. Por eso. Muy bella. Tienen que venir a South Padre, que es una playa hermosa, limpia, limpia. Super limpia. Como pueden ver, nada, nada, de arena. Voy a ir poniendo videos de donde vaya De donde vaya de vacación Para que pueda Solo me dejé ir por las imágenes De las fotos Esta playa está hermosísima Y no es tan caro Venir acá Está a 6 horas Cerca del Golfo de México Cerca de Corte Cristi